Música Esta tierra contiene tierra de bosque, ciércol de animales y contiene ceniza, que la ceniza es los residuos vegetales También eso contiene muchos elementos menores, puede contener el potasio que necesitan mucho las plantas, trógeno y otros elementos Procedemos a empacar la tierra en las bolsas, bolsas que son las que nos preparan la casa, la sal, los detergentes Y esta bolsa hay que golpearla para que ella vaya quedando bien llena, no quede con vacíos La golpea, la golpea y la va acabando de llenar Utilizamos este chuzo y le hacemos los rotos a la bolsa para que drene el agua Si no drena el agua se pudre la tierra, se pudre la semilla Y ya esta bolsa queda lista para sembrar cualquier clase de semilla Aquí vamos a sembrar unas semillas de zapote El zapote tiene una curva por encima y por la parte de abajo tiene una parte filuda La parte filuda va para abajo porque como la semilla puede estar aquí en esta punta o puede estar en esta punta de la raíz Entonces la sembramos acostadita y la introducimos con el dedo Que quede en esta posición y medio se tapa también En estos momentos estamos analizando un vivero mixto Que hay aguacate, chocolate, guanábana Hay aguacate que está trayendo de la semilla Ahí lo podemos analizar Encontramos también unos mandarinos y unos limones Zapote Una fruta exótica de clima cálido entre los 500 y 600 metros sobre el nivel del mar Rica en vitaminas y proteínas cultivadas en el municipio de Agüedios, Cundinamarca, Canal Beredas, Agua Fría, Esmeralda y Egipto Su florescencia inicia en los meses de diciembre, enero y febrero con unos pequeños puntos blancos en las ramas de todo el árbol Van creciendo mesa a mesa al llegar a un punto las flores expanden su tamaño y abren mostrando los pétalos amarillos y desde su centro un pístilo para lograr la polinización Aquellas flores que no son polinizadas se van secando y posteriormente cayendo el árbol Estas flores se convierten en diminuto fruto e inician su expansión haciendo caer las más débiles Durante toda la cosecha se ven abortos de flores, pequeño fruto y frutos maduros en la sumatoria un 50% del total producido En estos momentos voy a hacer un árbol de zapote Llevo mis elementos adecuados para servirme a la copa del árbol Y aquí empleamos la escalera, la joralca y empleamos una caulla para subir la manila al gajo adecuado para que uno pueda sostenerse Esta manila se amarra a esta caulla, una caulla plástica Se amarra y se va subiendo por cualquiera de los dos extremos va subiendo la caulla hasta que llega al gajo principal Y retorna la punta de la caulla a las manos nuevamente del embajador de zapote o de cualquier fruta Se recogen los dos lazos de las dos puntas, o sea el mismo lazo de las dos puntas Y comienza uno a subirse Y comienza una coleta Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz